Buenas tardes, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración practicando desde el 2012 en el área de la Bahía de San Francisco, California. Y usted está viendo nuestro canal, tengo una preguntita. La ley 245-I es una ley que creó el gobierno de Estados Unidos hace muchísimos años y le permite a ciertas personas sacar su estatus legal en los Estados Unidos pagando una penalidad de mil dólares sin necesidad de tener que viajar fuera de los Estados Unidos a una entrevista en un consulado de Estados Unidos en su país. La 245-I le puede perdonar varias razones de inadmisibilidad. Puede ser que entró sin papeles, pero bien importante que es una sola entrada sin papeles. Le puede perdonar que se haya requedado luego de entrar con una visa de turista o una visa de estudiante, o sea, que haya sido admitido de manera legal a Estados Unidos, pero luego se haya requedado esa visa. Y le puede perdonar también el haber trabajado sin papeles en los Estados Unidos. El beneficio de la ley 245-I es que usted va a poder obtener su residencia permanente legal en los Estados Unidos o su green card. Y eso no es poca cosa. Lo más importante de usted poder sacar la residencia permanente legal a través de la 245-I es que usted puede tener la paz y la tranquilidad mental de que ya tiene estatus legal en los Estados Unidos y que su familia ni usted no tienen que preocuparse que puedan ser deportados del país o que puedan ser puestos en procedimientos para deportarlos del país. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegibles para esta ley 245-I? Lo más importante es que usted tiene que tener una petición que haya sido aprobable, que se sometió antes del 30 de abril del 2001. Esa fecha es súper importante. Así que si usted tiene una petición que sometieron para usted o para algún otro familiar, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, mire la fecha que sale en esa petición porque debe ser 30 de abril del 2001 o antes. Otro requisito es que debe tener una visa disponible. Esto es un poco más complicado para explicar. Nuevamente le recomiendo, hable con un abogado para que pueda admirar el boletín de visa del Departamento de Estado y determinar si ya hay una visa disponible para usted. Otro de los requisitos es que usted no puede ser inadmisible a los Estados Unidos por otras razones. Por ejemplo, la 245-I solo le perdona una entrada ilegal. Es decir, usted podría ser elegible por todas las otras razones, pero si usted entra a los Estados Unidos más de una vez de manera ilegal, no va a cualificar para la 245-I. Lo otro es que usted no puede tener crímenes serios en los Estados Unidos. Siempre hay un componente discrecional en todos los casos de inmigración y ellos van a mirar si usted alguna vez ha sido arrestado, alguna vez ha tenido algún problema con la ley. Hay varias razones que lo pueden hacer inadmisible a los Estados Unidos y es importante mirar cuál es su historial inmigratorio en los Estados Unidos para determinar si cualifica para la 245-I. ¿Quiénes quedan protegidos bajo la ley 245-I? Siempre es bien importante preguntarle al cliente si tiene familiares que tengan estatus legal en los Estados Unidos. Algunas personas que podrían cualificar es un esposo o una esposa que tenga una petición I-130 viejo que se haya sometido para ello. Este esposo o esposa puede ser ex esposo o ex esposa, siempre y cuando esa petición haya sido sometida antes del 30 de abril del 2001. Pueden beneficiarse también hijos menores de 21 no casados cuando se haya sometido la petición. Es decir, aunque ese hijo ya haya cumplido más de 21, aunque el hijo ya se haya casado, si hubo una petición que se sometió ya sea para el hijo o para el padre cuando ese hijo era menor de 21 y no casado, queda protegido bajo la 245-I. Otras personas que quedan protegidas son hijos e hijas que ni siquiera habían nacido en el momento en que se sometió esa petición. Por ejemplo, si un hermano pidió a su hermana antes del 30 de abril del 2001 y esa hermana aún no tenía hijos, pero después los tuvo, ese hijo queda protegido bajo la 245-I y es un término que en inmigración se conoce como Grandfathered. Son varias las peticiones que pueden haberse sometido antes de esa fecha límite del 30 de abril del 2001. Puede ser una I-130, puede ser una I-360 que es una autopetición, puede haber sido una I-140 que es una petición laboral, o puede haber sido una certificación laboral que haya sometido un empleador. Por eso es bien importante siempre pedir el récord de inmigración para ver si alguna de esas peticiones fueron sometidas antes de la fecha límite. Bien importante también que esa petición no tiene que haber sido aprobada. La petición tiene que haber sido aprobable al momento en que se sometió. Es decir, que se llenó todo correctamente, que la persona sí cualificaba, aunque más tarde la petición haya sido negada. Por ejemplo, tal vez un hermano, ciudadano de Estados Unidos, pidió a una hermana e inmigración en el transcurso del caso mandó a pedir más evidencia, pero a ninguno de los dos le llegó esa carta. Pues tal vez inmigración negó la aplicación porque no se contestó esa carta pidiendo más evidencia, pero las personas todavía van a ser elegibles para la 245-I porque al momento en que se sometió la aplicación era aprobable. Nuevamente, no es que esa petición tenga que ser aprobada, es que la petición era aprobable al momento en que se sometió. Hay varias razones que lo pueden hacer inadmisible en los Estados Unidos. Por eso es importante que cuando usted llame a la oficina, sea lo más honesto posible, hable acerca de los encuentros que ha tenido con la ley, si ha sido arrestado, si la policía lo ha detenido, qué pasó en la frontera cuando usted entró, si alguna vez ha tenido contacto con alguna otra agencia de inmigración. Es bien importante que usted nos los haga saber y nosotros así podemos pedir los récords de su parte y determinar con exactitud si es posible que usted pueda beneficiarse de la ley 245-I. Tal vez usted piense que esto no es importante porque es una relación más distante, pero nosotros necesitamos saber, ¿tiene hermano con papeles en los Estados Unidos? Así ya sea que ese matrimonio ya no exista o que esa persona... Oiga, y si usted encuentra que el contenido de este video es útil, denle like, suscríbase, comparta nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir produciendo videos y poder ayudar a la comunidad inmigrante.